Música Si yo ando por la selva estrecha Si trabajo hasta el día final Yo seré al gran rey en su gloria Cuando aquí se obra termine ya Si por Cristo proclamo las nuevas Si yo muestro la selva de paz Algún día volveré en el cielo Cuando aquí me obra termine ya Cuando aquí me obra termine ya Y después en el día final Yo seré al gran rey en su gloria Cuando aquí me obra termine ya Música Cuando aquí me obra termine ya Cuando aquí me obra termine ya Música 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 Música